Cádiz se convierte en referencia internacional de las disciplinas náuticas con tres citas en este año 2023. El Centro Náutico Elcano ha sido escenario de la presentación del primero de los grandes eventos que acoge la ciudad, el Campeonato Europeo ILCA. Se celebrará del 15 al 22 de abril. Contamos con unos 400 regatistas inscritos de 37 países. Por tanto, este campeonato nos refuerza como referente internacional para grandes eventos y competiciones náuticas o vinculadas en general al mar. Récord de participación para la disputa de esta competición de modalidad olímpica de vela, que ha contado con el apoyo de instituciones y muchas empresas. Vamos a tener distintas mangas que se van a celebrar principalmente frente a la playa de Val de la Grana, que comienzan a partir del lunes y terminan el sábado 22 ya con la competición final, la entrega de los trofeos. Aquí pueden ver los trofeos del ganador y del segundo en el ranking. La inauguración se llevará a cabo en la Plaza San Juan de Dios el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde. Cádiz es mar y por lo tanto es vela. La vela en Cádiz tiene que seguir promocionándose, tiene que seguir existiendo y tiene que seguir aumentando cada vez más. La estimación de visitantes a la ciudad con motivo del evento es que supere el millar. El impacto será notable con la difusión de imágenes de la ciudad y también de la competición. La gran regata de veleros del 7 al 10 de septiembre y la nueva edición de la SailGP del 14 al 15 de octubre se sumarán para hacer de la capital gaditana un escenario de referencia náutica a nivel mundial.